¿Será que cambió a la Shakira por la Eiza? Pero es que nunca se estuvieron. Eiza le hace cariños a Luis Hamilton provocando a Shakira. Esto sí que es un lío amoroso. Mientras todos pensábamos que el piloto de Fórmula 1, Luis Hamilton, sería el nuevo amor de Shakira, les contamos que no. Pues fue visto disfrutando no con una, sino con dos bellas mujeres en su lujoso yate. Se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió a mis cinco. Sí, señores, ahora estuvo acompañado de otra latina, la estrella de Hollywood Eiza González de 33 años y de la joven tenista noruega Jenny Stray de tan solo 20 añitos. Mientras Shakira andaba en Londres, Luis se paseaba por Ibiza en su yate valorado en 285 millones de dólares, acompañado de estas hermosas mujeres. Aunque una en especial que regaló material a la prensa, hablamos de Eiza González, quien no desaprovechó la oportunidad de nacerle mismos al piloto y así despertar los celos de la Shakira. De esto nos enteramos por el diario The Sun, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será que Luis cambió a Shakira por Aiza? Recordemos que la última vez que se les vio juntos fue en Londres. La artista colombiana visitó el paddock de Mercedes en el gran premio de Fórmula 1, salieron a cenar en un par de ocasiones y hasta fueron a un club nocturno. Han pasado un par de noches juntos durante estos días, se rumoraba. Pero aquí viene lo interesante. El pasado 12 de julio, Shakira fue vista en un restaurante con la estrella de los Miami Heat, Jimmy Butler. Eso provocó nuevos rumores de un posible romance entre el artista y el jugador de baloncesto. Quizá eso fue lo que impulsó a Luis a irse de paseo con Aiza y la tenista. Por otro lado, sabemos que Aiza nunca deja pasar un pez gordo. Además que siempre anda buscando salir con los hombres, que está saliendo el ruido del momento. Y no lo decimos nosotros, lo dice el público. Con Aiza todos son amigos, por eso nadie la toma en serio. Aiza va a acabar con Hollywood. Aiza siempre llamando a los paparazzis para que la recuerden. Ese hombre es muy open mind, no es para Shakira. Cabe mencionar que desde el principio solo eran rumores los que rodeaban a Shakira y Luis. Muchos opinan que tuvieron un breve romance, pero lo cierto es que nunca lo hicieron oficial. Yo personalmente creo que solo fueron amigos, pero ¿qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios que los estaré leyendo atentamente. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Geraldine Bazán presume estar más lista que Irina Baeva para ser la próxima aventurera. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.